Cajas de Sidra 1888 ¿Dónde, dígame? Deja la sacada, yo me voy ¿Tenés una lapicera a mano? Bueno, así como lo vieron, la gente de Sainz Briones se pasó Miren lo que tengo acá Miren lo que tengo acá Ahí está 1888 La Sidra del País Es lo mejor que hay Manzana, Red Delicio Bueno, toda la bola para la presentación de la mayor astucia del demonio Así que bueno, muchas gracias gente de Sainz Briones Muchas gracias a Cristian Núñez por esta gauchada tremenda que han hecho Museo del Libro los espero martes 9 de este mes a las 19 en las heras 2555 Hasta luego, chau